5 señales ganadas, 0 perdidas con la estrategia de trading zona ganadora. Hola, buen día compañero trader del mercado de divisas. El día de hoy les voy a compartir un sistema de trading que forma parte de mi colección de estrategias y que he estado usando durante años con resultados excepcionales. Lo voy a compartir con ustedes y espero que les dé a ganar mucho dinero. Voy a ir al grano y les voy a explicar de forma breve y lo más sencillo posible, eso sí, sin dejar de incluir todo lo que se necesita saber para que pueda ganar dinero de manera consistente con este sistema de trading. Les invito a que vean el video mínimamente dos veces antes de enviarme un mensaje con cualquier pregunta, ya que recibo mensajes constantemente con tantas preguntas que se responden claramente en los videos. Y otra cosa, por favor no arriesgue dinero con ninguno de mis métodos ni sistemas antes que lo haya practicado en una cuenta demo y lo comercialice con éxito. Este sistema de zona ganadora es para un mercado que se encuentra en una tendencia clara. Y aquí vemos la primer señal que nos dio a ganar y listo, ya ganamos esta primera operación. Ninguna de las estrategias de trading es 100% efectiva. Si fuera así de fácil, todos serían ricos y en su lugar el 95% de los traders fracasan en su cuenta. Cada sistema de trading es completamente diferente. Algunos, como este sistema de zona, siguen la tendencia. Otros son de ruptura y otros son de mercados contra tendencia. Así que deben verificar muy bien que el mercado se encuentre en una tendencia clara antes de usar una señal de este sistema. En esta ocasión vamos a utilizar el mercado de binarias, tanto binarias regulares como OTC. Pero vamos a ver más ejemplos, así que les invito a que se suscriban a mi canal para que les llegue una notificación cada vez que suba un video sobre este sistema. Y esta señal de binarias se envió al canal premium de Trading Live, dólar yen, 3 minutos a la baja. Y listo, ya estamos dentro de esta operación. Y en lo que se desarrolla les explico la señal. Ya tenemos configurado nuestro gráfico con un promedio móvil de 10 en color rojo, un promedio móvil de 21 en color verde y otro promedio móvil de 50 en color azul. Todos son promedios móviles exponenciales. Más adelante, en otro ejemplo, les explicaré cómo agregarlos al gráfico para los traders que recién están iniciando. Cuando el mercado se encuentra en una tendencia, podemos utilizar esto para obtener algunos beneficios. Entonces, primeramente debemos de ver que la tendencia sea fuerte. Y aquí nos encontramos en una tendencia bajista fuerte. ¿Por qué? Porque tanto los máximos, que son las resistencias, como los mínimos son cada vez más bajos. La zona es nuestra área de aviso. Cuando se cumplen todas las condiciones y el precio entra en la zona, está listo para hacer una operación. El EMA azul es nuestro indicador de la fuerza de la tendencia. Si ustedes desean ver ejemplos en el mercado de Forex en una cuenta real, con dinero real, entonces les invito a que me dejen el comentario en el video. Si les gustó, si no les gustó y si desean que les haga ejemplos reales con el mercado en movimiento en Forex. De sus comentarios dependerá si les sigo haciendo más videos sobre esta estrategia o no. Este método lo puede utilizar en cualquier par de divisas y en cualquier temporalidad de velas. Yo les invito a que no vean más de 10 pares. Y si van a utilizarlo en el mercado de Forex, tienen que estar muy al pendiente de las correlaciones. Si ustedes desean aprender sobre las correlaciones, también déjenme el comentario en el video para explicárselo en las operaciones que les haga en el mercado de Forex con este sistema. Bueno, y aquí ya va a finalizar la operación y hemos ganado la segunda operación con la zona ganadora. Y enviamos la imagen al canal Premium de TradingLive de que la señal fue ganadora. GBP dólar a la alza 3 minutos. Y esta señal la enviamos al canal Free de TradingLive. Esta operación la hicimos a la alza porque vemos claramente una tendencia alcista. Esto es que los máximos son cada vez más altos y los mínimos también. También vemos que los tres promedios móviles ya cruzaron. Después del cruce de los promedios móviles, el precio continuó a la alza. Después de eso, retrocedió, entró a la zona y tocó el promedio azul, que es cuando nosotros entramos en una inversión a la alza. El precio encontró un buen soporte en la EMA de 50, que es la de color azul. Después del cruce de los promedios móviles, lo que esperamos es un retroceso. Este se puede dar entre la EMA de 10 y 21. En este caso, llegó hasta el promedio móvil de 50. Algo de suma importancia para tener éxito en el trading es la administración del dinero y la psicología del trading. El 50% de un trader exitoso se lo da el sistema de trading como este, y el otro 50% se compone de la administración de su capital y del psicotrading. La importancia de la gestión del dinero está muy subestimada entre los traders de todo el mundo. Es como si a la gente le faltara el objetivo. Se dedica demasiado tiempo a encontrar el sistema de trading perfecto, pero cualquier sistema de trading sin administración de dinero está condenado al fracaso. En mi blog de tradingactivo.org escribí un artículo sobre cómo convertirse en un trader exitoso. Plan de trading para binarias. En la descripción del video les voy a dejar el enlace de este artículo para que ustedes lo vean y puedan hacer su plan de trading. Ya que cada trader tiene que incorporar la gestión del dinero en su sistema de comercio, esto con el objetivo de controlar el riesgo. El trading excesivo es adictivo y puede destruir a los traders de binarias si se les sale de las manos. Es un hecho que el 95% de los traders de binarias serían mucho más rentables si realizaran solo 3 operaciones al día. Solo con buenas operaciones se verían obligados a planificar y ejecutar perfectamente cada operación. Ya que con 3 operaciones ganadas seguidas tiene más beneficios de si hiciera 10 y perdiera 3. Y listo, aquí ya ganamos la tercera operación en el mercado de binarias con la señal que nos dio la zona ganadora. Y enviamos la imagen al canal free de Trading Live de que la señal que enviamos fue ganadora. Si ustedes desean unirse a este canal, en la descripción del video les voy a dejar el enlace del canal para que den clic y se unan. Y ahora entramos 3 minutos a la baja en el par de divisas de GBP dólar en el mercado de binarias OTC. Aquí vemos que se dio el cruce de los promedios móviles y como el precio está tocando el promedio móvil rojo que es el 10 exponencial. Pero vamos a quitar todos estos promedios móviles y vamos a volverlos a colocar para que los nuevos sepan cómo configurar sus gráficos. Y para encontrar nuestros indicadores damos clic en esta parte del gráfico y se va a abrir una ventana. Entonces damos clic, se abre la ventana y nos vamos a medias móviles. Damos clic y aquí vamos a colocar la primera media móvil que es una EMA de 50 en color azul. Y damos aplicar. Y listo, ya tenemos el primer promedio móvil sobre el gráfico. Los promedios móviles simples se usaron antes que los exponenciales. Y el promedio móvil exponencial es un promedio más refinado y se centra más en los precios más recientes que en una larga serie de puntos de datos como el promedio móvil simple. Bueno, y ahora vamos a colocar el segundo promedio exponencial. Damos clic, se abre la ventanita, medias móviles y colocamos 21 que es una exponencial en color verde. Y le damos aplicar y listo, ya tenemos el segundo promedio móvil sobre nuestro gráfico. Los promedios móviles van haciendo cálculos y estos se van trazando por arriba o por debajo del precio. En una línea que va siguiendo la tendencia. Y ahora colocamos el tercer promedio móvil, nos vamos a medias móviles en color rojo, 10 exponencial y le damos aplicar. 10, ahora sí aplicar. Como los promedios móviles son indicadores de tendencia, no funcionan correctamente en los mercados laterales. Y aquí ya tenemos nuestra cuarta señal ganadora con el método de la zona ganadora. Y de nuevo en el par de divisas de GBP dólar vemos el precio en la zona, así que vamos a enviar la señal al canal free de TradingLive. GBP dólar, 3 minutos a la baja. Si ustedes desean ingresar a este canal y recibir señales free, en la descripción del video encuentran el enlace. 3 minutos a la baja y listo, ya estamos en una inversión en el mercado de binarias. La EMA de 21 y la EMA de 10 son las que nos van marcando la zona. La EMA azul de 50 nos va marcando la fuerza de la tendencia. Entonces aquí vemos que está separada lo que me dice que es una tendencia fuerte. Ya hicimos una entrada cuando el precio casi toca el promedio móvil verde, que es una EMA de 21. Ahora otra vez se formó la envolvente bajista en la zona. Para que sea una señal válida debe de llegar mínimamente a la mitad de la zona. La mayoría de las veces tocará el promedio móvil de 21, en otras alcanzará el de 10 o el de 50. Entonces aquí vamos a combinar el mercado en una tendencia clara con los promedios móviles y los patrones de velas. En la descripción del video encontrará el enlace para que pueda tomar este curso de patrones de velas que se encuentra en mis listas de reproducción. Va a haber ocasiones que un muy buen mercado en tendencia les va a dar una configuración para hacer operaciones. En otras sesiones les van a dar dos o tres operaciones. En esta ocasión en el mercado TC hicimos una inversión a la alza y dos inversiones a la baja. Aunque esto no es una regla, aunque esto no es una regla, no tomen demasiadas operaciones por sesión. Apéguense a su plan de trading si es triunfo o es pérdida. El trading es un hábito muy malo para entrar y puede resultar en pérdidas si no se controla. Y para poderse controlar y convertirse en traders profesionales necesitan hacer un plan de trading. Por lo tanto los invito a leer mi artículo Cómo convertirse en un trader exitoso. Plan de trading para binarias. Para que puedan ustedes diseñar su propio plan de trading y apegarse a él con disciplina. La solución es sencilla, lo difícil es la disciplina. Así que apeguense a su plan de trading con disciplina y déjenme en los comentarios cómo les fue con este sistema de trading y su plan de trading. Y listo, ya ganamos la quinta señal con el sistema de trading zona ganadora. 5 señales ganadas, 0 perdidas con la estrategia de trading zona ganadora. Espero que este video les ayude a ser muy muy rentables en su trading. Recuerden suscribirse a mi canal, comentar el video y compartirlo en las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana y que sean grandemente bendecidos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!